Señor alcalde, este es un colegio que está a cargo de usted como representante, máximo representante del municipio. Si la educación es mala aquí en Andalucía, usted tiene que preocuparse por eso. Si es bueno, también tiene que preocuparse. Este colegio, y ahí está presente el supervisor Edgar, este colegio fue visitado este año por casi todos los supervisores del CAGEL. Estuvo inclusive en Matacotaza, que es la directora del CAGEL número 4, y hace dos meses nos dejaron el informe que usted lo conoce muy bien hasta que lo que le dio acá. Los resultados excelentes de este colegio. Yo no tengo por qué hablar de que este colegio es bueno. El que tiene que decir que este colegio es bueno o malo, es el que me evalúa a mí, o a mí no, a la institución. Premio Asentadoro a los mejores patrulleres técnicos, agropecuario y promoción social. Agrícola, Diana Gutiérrez Mura. Miren, Hacendagro de Colombia es una empresa de un ex alumno nuestro. Hoy estamos destacando varias cosas. En primer lugar, destacar que la institución educativa agrícola Campo Alegre es una institución que tiene como modalidad la parte agropecuaria. Y hay estudiantes, obviamente, que se destacan en este aspecto. Nosotros queremos resaltar, en primer lugar, los logros obtenidos a través de la parte agropecuaria. Fuimos seleccionados este año para tres programas de Telepacífico Cuentos Verdes, que se emitió por ser la institución agropecuaria del Valle del Cauca, que mejores proyectos y programas presenta en la parte ambiental. Fuimos seleccionados por el INCIVA para emitir un programa también por Telepacífico, por ser la institución que mejores trayectorias tiene en el campo agropecuario. Fuimos seleccionados por la Universidad del Valle para desarrollar un programa investigativo sobre el cultivo de la visa orellana e, igualmente, para imponer aquí en la comunidad de Campo Alegre la fertilización orgánica. Fuimos, igualmente, seleccionados por la CBC como el mejor proyecto ambiental. El martes o el miércoles estaremos sustentando en la ciudad de Cali este proyecto ambiental que nos permite a nosotros acceder como el mejor proyecto ambiental del Valle del Cauca. Fuimos, igualmente, tenidos en cuenta por la Universidad Nacional que nos indica y nos otorga tres becas para los mejores estudiantes en el bachillerato agropecuario. La Junta Técnica, como organismo asesor y como direccionador de las políticas agropecuarias de la institución, va a ser entrega a esta niña, a la niña Diana Gutiérrez Mora. Y yo quiero hacer una referencia muy concreta sobre Diana. Esta niña ha hecho los mejores cursos con el SENA. Se ha preparado en todos los campos. Es la única estudiante que tiene titulación BPA. Es una titulación a nivel internacional que le permite desarrollarse en cualquier país como estudiante del sector agropecuario. Yo quiero, en primera instancia, decir que Hacendagro de Colombia ha instituido el premio a los mejores bachilleros. Y esto es un orgullo para nosotros porque Hacendagro de Colombia, ¿saben de quién es? De un estudiante nuestro. De Jorge Adrián Ríos Solaya. Un estudiante que egresó aquí. Le colocaron a Hacendagro de Colombia porque esa empresa del sector agropecuario es la mejor que tiene Tuluá y es la mejor que tiene el Valle del Cauca y hoy en día está en Antioquia. Está igualmente en la costa irradiando lo que aquí en la institución educativa agrícola Campo Alegre se hace. Señores padres de familia, señores estudiantes, siéntanse orgullosos de salir de esta institución porque sin lugar a duda yo lo puedo comprobar con hechos que es la mejor institución en este aspecto que tiene el Valle del Cauca. Duélale a quien le duela, pero las cosas hay que decirlas claritas. Diana. Premio Hacendagro a la mejor bachillería agropecuaria en la institución educativa agrícola Campo Alegre de Andalucía. Diana Gutiérrez Mora. Por su vocación y pertenencia con los procesos de desarrollo y mejoramiento del agro vallecaucano. Honor y gloria. Hacendagro de Colombia. Tuluá, septiembre de 2009. ¡Uno, dos, tres! La institución educativa agrícola Campo Alegre agradece. ¡Uno, tres! ¡Uno o dos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!